Música Scorpio, mis ingeniosos, feliz comienzo de semana. Aprovecha que iniciamos la semana con el sol entrando en el signo de Sagitario. Sagitario que es el signo de los riesgos, de los retos, de los cambios, de la buena suerte, de la aventura. Así es que, móntate en una nueva aventura para que tú veas cómo te cambia la vida, Scorpiano. Y aparte de eso, el día 25 estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Así es que, dale gracias a Dios por todas las bendiciones que te ha dado en tu vida. ¿Y cuál es el mensaje que trae el tarot para ti? Y mira, veo algunos Scorpianos que necesitan seguir llenándose de fuerza, de vitalidad, de confianza en sí mismos. Por favor, no se dejen caer por situaciones, porque lo veo que algunos que tienen que tratar de desbotar el pensamiento, porque esas cosas que han estado pasando los puede poner un poco perturbados y los tiene como un poquito obsesivos en el pensar. Así es que, nada, a botar todo eso, a dejar todo a un lado y a seguir, porque ustedes venían haciéndolo demasiado bien. Visitas, encuentro una persona que llega así inesperada a su vida y que le puede dar un cambio bien positivo. ¡Qué maravilla, ok!